Saludos comunidad biocéntrica. Hoy seguimos con el tema de los aspectos mitológicos y estamos en la segunda parte de Deméter, lo que Rolando dijo que era el símbolo de la sacralidad en la naturaleza. La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos de Deméter y hoy voy a seguir en ello porque la verdad es que en la medida en la que voy investigando, cada vez se van develando una serie de coincidencias que son muy interesantes, más allá de lo que normalmente se dice incluso en la propia teoría de violanza. Entonces, una de las cosas interesantes, hoy nos vamos a centrar más quizás en los misterios eleusinos, que vienen del monte de Eleusis, que es donde parece ser que Deméter, a partir de una serie de vivencias que hablaremos un poquito, pero ya hablamos la semana pasada, pues en ese monte es cuando ella de alguna manera se proclama Deméter, es como que se proclama como la escuela, como una escuela de iniciación donde hay sacerdotisas que inician a otras sacerdotisas y otros hombres también y mujeres, pero sobre todo enfocado en la mujer y centrado en los ciclos, porque hemos de recordar que Deméter es la que aporta la agricultura, según algunos escritores griegos, aporta la agricultura, por lo tanto los ciclos de la vida y está relacionado con el orden, de manera de saber cuándo sembrar, cuándo recoger, cuándo mantener la semilla, cuándo preparar la tierra, cuándo dejarla en reposo y eso tiene que ver con la fertilidad. Y la fertilidad tiene que ver con la mujer y con el hombre y con las relaciones sexuales, vistas desde una mirada de procreación, o sea, de continuidad de la vida, desde un lugar donde la vida es sagrada, no es cualquier cosa sagrada, porque en la antigüedad, y estamos hablando de Deméter, como ya dijimos la semana pasada, como una diosa que se adapta a la cultura griega, pero que viene de Egipto y que todo apunta a que es una de las manifestaciones de la gran madre, que también era Hera, y que también, bueno, que Isis, Hathor, en Egipto, y estamos hablando de la Virgen Negra, de la Virgen Negra, que en todo el mundo hay vírgenes negras. En Cataluña tenemos a la Mureneta, a la Virgen de Montserrat, hay tantas vírgenes negras en todos los lados, en cuevas, en lugares secretos, porque son las guardianas de la tradición más antigua de la cultura de la tierra, que no estamos hablando de matriarcado, sino estamos hablando de una línea matrilineal, no matriarcado, que sería lo mismo que patriarcado, pero con mater, por lo tanto, con los mismos errores. Estamos hablando de la cultura de la tierra en la que la fertilidad, la madre, la dadora, la que tiene el continente necesario para que se dé la vida, y la vida es fruto de la unión sagrada con la energía masculina. Entonces, aquí hay tantísimo, tantísimo, tantísimo que hablar. Una de las cosas que, por ejemplo, me llama la atención es cómo se vivía la sexualidad en la Grecia y cómo se vivía en otros lugares. Recordemos que en la Grecia, en la Grecia antigua, es profundamente patriarcal. Y su cultura está fundamentada en el hombre como macho, en la supremacía del hombre como macho, como ser omnipotente, como ser extraordinario, el ejemplo del coraje, del dador de la vida. Imagínate la importancia que tenía el ser varón en la cultura griega, que en las relaciones sexuales era bien visto, no solo permitido, sino bien visto, que el hombre adulto iniciara a jóvenes, a adolescentes, en la sexualidad. Y tenían sus relaciones. No se permitía que se amaran, o sea, que tuvieran deseo sexual, pero sí que se permitía que tuvieran relaciones sexuales de hombre adulto a joven, a adolescente, para iniciarlo en los ritos de la sexualidad. Y se permitía porque era la manera más excelsa del rito de la sexualidad, de hacerlo con un hombre adulto, hecho porque era el símbolo de lo divino. Por tanto, iniciarse con lo divino, con un hombre, era un privilegio y era muy común. Que esto se diera durante años, la iniciación. Y tenía toda una serie de ritos el proceso de adoptar a un joven, un hombre adulto a un joven, adoptarlo para iniciarlo en los ritos de la sexualidad durante años. Y ese proceso tenía que ver primero con un acuerdo entre los adultos, o sea, entre el adulto que iba a ser el maestro y el adulto que estaba al cargo del joven, o del esclavo o de lo que sea, porque eran diferentes relaciones. O sea, los esclavos eran esclavos y tenían que ser esclavos en cualquiera de los deseos del hombre. Fueran hombres, mujeres, sexuales, de trabajo, de servicio del hogar, de tareas del campo o de las que fuera, incluso de hacer sexo con las amistades, con las celebraciones. Eran esclavos, por tanto, eran objetos que se podían usar. Esclavos y esclavas. Estos eran unos, pero los que se iniciaban eran de ya, eran los candidatos a ser ciudadanos, que eran los hombres. Todos los demás eran no ciudadanos, como eran las mujeres y los artesanos y así. Después estaban los esclavos y las esclavas. Los no ciudadanos no tenían derecho para entrar en política ni nada. Los ciudadanos o candidatos a ciudadanos, que eran los jóvenes educados sexualmente por hombres adultos, estos eran los candidatos para ser los ciudadanos que entrarían en la dinámica pública, política, económica y todo esto. Bien, entonces, el ritual, de alguna manera, para que se llevara a cabo esta iniciación sexual, se iniciaba con un rapto. Se raptaba al joven, de manera que estaba de improviso y se lo raptaba. Y se lo llevaba a un lugar apartado de la polis, concretamente. Alguna hacienda, algún lugar apartado, donde durante todo el tiempo de iniciación, fuera el que fuese, y eso podían ser muchos años, iban a estar en un ambiente más privado, por decirlo de alguna manera. Aunque tenían actos públicos juntos y podían ir a visitar a la esposa y tal y cual, pero la esposa era solamente para la reproducción, para asegurarse que la descendencia era del marido. Y la mujer estaba recluida, no podía salir. Entonces, la honorabilidad de la mujer estaba muy bien vista, para asegurar que la descendencia era del marido. O sea, el linaje que fuera del varón. Entonces, bueno, empieza con un rapto. Entonces, ¿qué sentido tiene el rapto? Hay un sentido que yo, por ejemplo, desconozco porque he investigado y no he encontrado demasiado sobre este tema, pero probablemente haya cosas para investigar sobre el significado antiguo de lo que es el rapto. Porque del Canadá y de Norteamérica, de la llamada Norteamérica, los nativos norteamericanos, en sus ritos de emparejamiento, uno de los principales ritos era raptar a la mujer también. Entonces, el rapto debe tener algún significado bien importante. Entonces, cuando se llevaba a cabo todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza de la sexualidad con el hombre adulto y el hombre joven, al cabo de los años se le regalaba al joven, a que ya era adulto, se le regalaba un equipo militar porque se entendía que ya era suficientemente macho como para defender la nación, que era lo más importante. Un buey para que arara, que era un estatus social, y una copa para participar en los symposiums, que esto ya hemos hablado en el vídeo en el que hablamos de Dionixio. Bueno, para participar en los symposiums, que eran los lugares donde en esas copas se podía beber no solo el vino, no solo el vino, sino las mezclas de hierbas que utilizaban para sus propios ritos, o sea, dentro de una iniciación psicodélica, con psicoactivos, como la hidromiel y otros nombres que tiene a lo largo de la historia, porque se cambian los nombres según las culturas. Entonces, entre las mujeres, la sexualidad, entre ellas, pues no era bien vista. Pero esto estamos hablando de la Grecia, excepto en lesbos, de ahí lesbianas, excepto en lesbos, que hay el único escrito donde hay una mujer en la que habla de su bisexualidad y que tiene relaciones con otras mujeres como, no solo como iniciación al placer de la sexualidad, sino como algo natural de compartir las artes de la sexualidad. La sexualidad era muy y muy importante en toda la Grecia, en todas las escuelas iniciáticas, la energía sexual es la energía creadora, es la que parte de los chakras básicos de las zonas genitales, del final de la columna vertebral y asciende hasta el cielo, o sea, de la tierra al cielo, pasando por diferentes chakras o pruebas de iniciación que debían de pasar para llegar a un estado de iluminación y hacer prácticas sexuales que ayudaban a que la energía creadora ascendiera, se purificara y se pudiera así llegar a tener descendencias desde uniones sagradas con prácticas tántricas que tienen que ver con el control de la eyaculación, con el control del semen, que eran vistos, o sea, todo tiene una connotación que está lejos de lo que nos han dicho que es. De hecho, cuando nos referenciamos en la Grecia, que es cuando toda Grecia, Imperio Romano, todo el patriarcado, ¡bam!, arrasa toda Europa, se creían los griegos, se creían superiores a todo lo demás, a todo lo que tenía que ver con la cultura de la tierra, con el entendimiento de una divinidad padre-madre, donde el primero y el segundo no se diferencian y donde la mujer tiene un papel importantísimo porque es la dadora de la vida, la que la sostiene. Y cómo se subyuga a un pueblo por la sexualidad, violando a sus mujeres y dejando las semillas de los pueblos vencedores bárbaros en sus vientres. para que hayan descendencias de una nueva raza y que sean las mujeres preñadas, violadas, sean repudiadas. Que es lo que ocurría. Y así se fue cambiando con los años, se fue ganando terreno. Es así. Entonces, la historia que nosotros conocemos es la historia que nos han enseñado, que ha llegado a nuestros centros educativos, a nuestro inconsciente colectivo, ha llegado a partir de una constante intención de adaptar todos los rituales, todas las enseñanzas, adaptarlo todo a una visión del vencedor. que durante más de dos mil años tiene una forma de hombre, de varón, de macho. Y la mujer no tiene ninguna importancia más que la de el uso del placer y la pura reproducción de la estirpe. Y esto es desde hace más de dos mil y pocos años. Porque antes, cuando estamos hablando de Isis, de Hathor, que son las fuentes de Deméter, de Perséfone, habían otras maneras de hacer. Y no estoy diciendo que antes fuera mejor, que ahora, que... No, no estoy hablando de eso. Porque todos son ciclos. Todos son ciclos. Pero es interesante que podamos ligar las verdades. Que quizás no acabaremos sabiendo nunca bien bien qué es, porque el blanco y el negro se confunden en realidad. Pero hay muchas coincidencias de muchas cosas que nos están hablando de una enseñanza de la cultura de la tierra, de la divinidad padre-madre, de la madre-tierra, del papel, de la fertilidad sagrada, de la mujer. ¿Cómo se fue tergiversando todo esto para llegar a un dominio del territorio, de la posesión, de la avaricia, del tener, de acumular, cuando la energía femenina es la de la distribución? Entonces, hay mucho. Hay mucho que hablar. Entonces, para mí está siendo muy interesante toda esta investigación, porque resulta que se habla de los misterios de Leusis como la celebración de la diosa Deméter, pero resulta que en realidad no era solo la celebración de Deméter, sino que era la celebración de la Trinidad de Deméter, Hades-Perséfone. Entonces, ¿quién era Hades? Hades era el rey del inframundo, pero también era el dios del orden y del equilibrio. de la tierra subterránea, dicen, donde están las piedras, el oro, las piedras preciosas, las raíces de los árboles, la fecundidad de la tierra, el arte de germinar y que crezcan las cosas. Entonces, hay detalles muy interesantes cuando dicen que Hades era el dios del inframundo, de los muertos, y tenía como un reino donde había el río del olvido, el monte de la memoria, donde los muertos pasaban por allí como un calvario. Y resulta que investigando y estudiando hay investigaciones que nos hablan de las tierras de Hades que se encuentran en Granada, donde hay el río del olvido, la montaña de la memoria, que se llamaban así, y que aún los abuelos de los pueblos aún se acuerdan de esto. ¿Y por qué Granada? La Granada. ¿Qué es el símbolo de la Granada? ¿Qué es algo que Perséfone, la hija de Deméter, ha tomado la Granada, y por eso no puede volver con su madre al mundo exterior? Tiene que quedarse en el mundo de lo invisible. Entonces, la Granada tiene grandes significados y es un símbolo que recorre todos los tiempos, en todas las culturas. La Granada es un fruto donde hay muchas semillas, muchas semillas, está dividido en siete o ocho trozos que se abren y salen todas las semillas que son dulces. La piel es dura y se abre cuando está madura, se desquebraja cuando está madura y cuando se abre, se abre como en una forma de vulva. Y las madres, las vírgenes, las estatuas de las mujeres tienen en sus manos, mano derecha, mano izquierda, dependiendo de donde tienen el bebé, en la otra, tienen una Granada, que encima, la Granada, en la parte superior del fruto, tiene lo que se conoce como la Corona, que es el símbolo y la forma que usaron las coronas de los reyes de Europa. En fin, hay tanta cosa, tanta cosa que tiene que ver con salvaguardar un legado de amor por la vida, por la creación, por el poder creador del ser humano, por su divinidad. Los misterios de Eleusis. Entonces, cuando empiezas a investigar, lo primero que encuentras es que Demeter estaba tan triste que se vistió de anciana y que se fue por la pérdida de Perséfone, se fue por todo el mundo lamentándose de la pérdida y dejando toda la tierra seca y estéril. Y que fue en Eleusis por un ritual que quiso hacer con un bebé que ella estaba cuidando siendo sirviente de una reina. En fin, no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que también hay otras informaciones en las que Demeter llega a Eleusis, al monte de Eleusis, donde allí no ha dejado de sonreír por la pérdida de Perséfone, de su hija, adolescente, 15-16 años, raptada por Hades, iniciada en la sexualidad. Entonces, la granada ha tomado, unos dicen que ha tomado tres granos, otros dicen que ha tomado seis granos, otros dicen que ocho granos, y muchos investigadores hablan, no tantos investigadores, pero los expertos en la simbología de la cultura de la Tierra, de los linajes matrilineales y de lo que mal llamado matriarcados, pues hablan de que el entendimiento de que Perséfone ha tomado los granos de la granada, es que se ha quedado en cinta y está de tres meses, de seis meses, de siete meses, depende del escritor que sea y por eso no puede volver. ¿A dónde? Con Deméter. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esos mitos tienen que ver con una realidad tergiversada y una realidad que subyace por debajo de todo esto? Hablándonos de que el ser humano es divino, que no necesitamos dioses externos, sino que somos divinos por nuestra propia naturaleza y que nos volvemos locos y locas y perdemos el sentido cuando el propósito de la existencia que es el de vivir como amor en mayúscula, como ser divino, como diosas y dioses, no de lo limpo, sino de la vida. En fin, a mí me emociona, a mí me emociona todo esto porque cuando perdemos el propósito y es tan fácil perderlo porque ya son muchos años, muchos siglos, unos cuantos milenios de adiestramiento para disociarnos de nuestras propias fortalezas que tienen que ver con la ascensión de la energía de la sexualidad y de las prácticas sexuales sagradas, cuando nos desconectamos del propósito de vivir como amor, no el amor, que ya está bien, pero como amor, encarnando el amor, dominando la locura a la que hemos sido sometidas y sometidos en pro de la vida, tantas barbaridades que se han hecho y que se siguen haciendo. Entonces, bien, es bastante interesante, es bastante interesante seguir el hilo, seguir el hilo de quién era Hades en realidad, que le hicieron un para ganar a Zeus en una batalla que duró más de diez años, dicen, algunos dicen mucho más. a él le tocó un casco que lo hacía invisible, entonces, ¿era él realmente un dios invisible o qué tiene que ver con la Granada, con la ciudad de Granada, con las vírgenes negras, con la cultura de la tierra, con la Granada de la mano, con el rojo de la sangre? Sí, hay mucho, hay mucho. Los misterios, los misterios de Eleusis habían como los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores eran los que se hacían en primavera y los misterios mayores eran puras iniciaciones. Entonces, los misterios mayores duraban, aquí, en algunos sitios dice cuatro, pero en realidad parece que eran nueve días, del número nueve, del sistema decimal, que ya hemos dicho, la importancia de lo numérico, que es la representación del orden cósmico, el sistema decimal y la reducción digital de todos los números que acaban siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y donde está el cero también, implícito, ya que el cero y el nueve siempre dan su mismo número. Bien, entonces, los grandes misterios duraban nueve noches, entonces, tenían sus propios rituales de limpieza, de purificación, donde hacían, por supuesto, hacían como caminatas que iban desde el eusis mismo hasta el agora de Atenas y volvían, un ritual de limpieza comunal, las ceremonias de purificación se hacían en el mar, en el mar, que es las aguas, donde nacemos todos, el mar, donde están todos los elementos de la vida, las aguas del útero que nos sostienen mientras estamos en el útero de la madre, el mar, sacrificios de animales, sacrificios de animales, bueno, porque se creía en eso, que los que habían animales que se podían sacrificar, se pedía permiso para sacrificar esos animales y que su sangre se derramara en las tierras para fertilizar para nosotros desde una mirada occidentalizada y desde la mirada contemporánea en la que hemos perdido el sentido de lo sagrado y ya no sabemos lo que lo que favorece la vida y lo que no, porque ya no sabemos qué es vida y qué es muerte, y la muerte parece que sea la vida y la vida parece que sea algo que se pueda vender, entonces, donde estamos en este tiempo y en este mundo de locura, sigue resurgiendo más que nunca todo lo que durante todos estos años se ha ido preservando desde el silencio, desde lo oculto, desde lo invisible, preservando preservando lo que ya he dicho antes, la sacralidad de la vida, el yo sagrado, la experiencia de la vida como amor. todo esto tiene un gran significado, es posible que pienses que a lo mejor lo que te estoy diciendo es inconexo y tal y cual y realmente yo tenía aquí todo un guión que me lo estoy saltando porque estoy hablando desde un sentir más bien más que de una intelectualidad, entonces, habían otros misterios, no solo los misterios de leucinos, sino habían otros misterios que solo eran de mujeres, de los cuales no se hablan, no existen, pues había misterios que solo eran de mujeres, las tesmoforias, festival bianual femenino de otoño celebrando en honor a Deméter también, donde los cerdos se arrojaban a los pozos o las cuevas y se los dejaba pudrir para después mezclarlo con las semillas, los cerdos eran símbolos de abundancia y eran bianuales, por lo tanto durante un año o así, un año pues se pudrían en las cuevas con lo que significa la cueva, con ese lugar oscuro donde la tierra recicla todo, en fin, solo mujeres y fíjate, interesante, en estos festivales bianuales las tesmoforias allí hay registros donde las mujeres debaten sobre la eliminación de Eurípides, uno de los escritores que ya hablamos anteriormente cuando hablábamos de Dionisio, un escritor satírico del cual se basan muchas de las maneras de interpretar la mitología y que abunda en todos los sitios a no ser que profundices más y lo querían eliminar ¿por qué? porque incitaba a la disociación de la sacralidad a la perversión de lo sagrado a una mirada lujuriosa vanidosa competitiva arrogante en fin después había otro festival femenino en honor a Demeter y Dionisio muy interesante que se llamaba el alba con h y v alba el alba festival femenino en honor a Demeter y Dionisio donde los símbolos sagrados eran el fuego la flor de la amapola y la espiga de trigo desde la flor de la amapola sabemos que es un símbolo también opiáceo donde habían copas elixires hierbas que tomaban para para entrar en estados alterados de conciencia y poder conectar con traspasar el velo de 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 lo ficticio del holograma a pues como a la realidad en realidad entonces ¿dónde vivimos nosotros en el holograma? esto puede romper la cabeza pero bueno es así en fin entonces Rolando en la teoría de biodanza nos habla que los misterios de Leusi son un modelo para la nueva civilización entonces todos los misterios todas las iniciaciones que se hacían para la reconexión del ser humano con su esencia y y y poder transmutar las vulgaridades a las que estaba como predestinado por estar disociado de aquello que era pues estaban todas ligadas a que a la danza a los cantos a los rituales de música que son las puertas al no al inframundo sino al a lo esencial a la fuente y de ahí esas danzas inducían a estados de éxtasis y expansión de conciencia y todas las ceremonias llevaban orgiásticas o sea las ceremonias de ritos sexuales indiferenciados llevaban pues al eros indiferenciados y a la fusión con la totalidad que es una de las finalidades de biodanza en el proceso de reconexión con la vida bueno en fin podríamos seguir hablando algo más de todas estas cosas simbólicas tan interesantes del fruto de la granada de los números de de por qué eran tres o eran seis frutos de la granada donde están situados en 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 España por ejemplo el granada donde está la alhambra y donde hay cosas realmente interesantísimas y de ahí podríamos hablar de la realeza española de en fin de linajes de femeninos pero no porque la mujer sea mejor que el hombre sino porque todo tiene su lugar todo bueno no sé me emociono me emociono de 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 la belleza de cuando se desvelan las cosas y podemos ver más allá y en ese más allá sólo hay belleza y amor bueno pues nada hasta aquí este el tema de hoy entonces antes de antes de despedirme quiero recordarte que este miércoles 24 de julio a las 20 30 en hora española voy a ofrecer una masterclass gratuita de iniciación a liching que es una de mis pasiones entonces bueno si quieres inscribirte si quieres participar tienes que inscribirte y para que te mande el enlace entonces si te interesa si crees que puede ser de tu interés escríbeme a mi correo electrónico tenderoteresa arroba gmail.com todo en minúsculas y seguido la intención de esta masterclass es es bueno no sólo difundir brevemente el significado de liching que es maravilloso sino también es la puerta a un curso que he diseñado que es la segunda edición que vamos a hacer como como pues que es un curso de entrenamiento para para reconocer la voz interior o sea la voz del alma reconocerla en mí para que sea ella la que dirija los actos de mi vida y no sea el ego pequeño que ahora me va a hacer aquí me va a hacer como las cosas desde lo personal y todo es un drama y vivimos en un drama y otra cosa que también quiero dejar aquí ya para terminar el vídeo de hoy es que el vídeo o el audio porque esto es un podcast en realidad pues es decirte que a partir de agosto voy a a desaparecer de facebook y de instagram me vas a encontrar solo de momento en youtube en mi canal de telegram universbiocentric y en mi blog universbiocentric punto com me voy a borrar de facebook e instagram así que ahora para saber de mí pues ya sabes las vías te recomiendo que si te interesa lo que estoy compartiendo y crees que te aporta pues que además de suscribirte al canal de youtube que siempre está bien para sumar suscriptores y que el algoritmo difunda más este bueno lo que aporto pero pero también te recomiendo mi canal de telegram donde comparto no solo lo que yo hago sino comparto otras cosas que a mí me parecen interesantes y que promueven o sea que están dentro del paradigma biocéntrico en el cual estamos ya dentro sí o sí bien hasta que se instable pasarán algunas generaciones pero esto es inevitable pues nada gracias por haber llegado hasta aquí y amor no sé no prueba no 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 ¡Gracias!